La producción de flores en Colombia ha sido uno de los mercados menos afectados por la pandemia de la COVID-19, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social del país andino, ya que continúa con una producción anual de 5.700 millones de tallos y la llegada del San Valentín, o Fiesta de los Enamorados, sigue consolidándose como una de las principales fechas para el sector floricultor. La temporada de San Valentín es una temporada que representa a los floricultores por lo menos el 30% de la producción y de las ventas del año. El 80% de la producción para la temporada de San Valentín va dirigida al mercado de los Estados Unidos. El otro 20% va para países como Canadá, Europa y Asia. También hay exportación de flor y se mueve mucho para Australia. En tiempos de pandemia, el sostenimiento y estabilidad de este mercado en Colombia ha permitido el sustento de más de 14.000 familias que han logrado mantener un nivel de vida, gracias a un producto que goza de gran reputación a nivel mundial. Este comercio adquiere mayor relevancia en el país sudamericano, ya que en él participa un 65% de mujeres cabeza de hogar y es uno de los renglones que más aporta a la economía nacional, representando el 80% del volumen de la carga aérea nacional colombiana. Las particularidades de la geografía colombiana y su ubicación en el planeta, sumadas a una experiencia de más de un siglo de historia en el cuidado y la infraestructura requerida para la producción, hacen posible la producción de cerca de 1.600 variedades de flores aptas para la exportación. Estamos ubicados en una zona donde la calidad es muy buena, cerca al trópico, cerca a la línea ecuatorial y en esta zona, sobre todo aquí en la parte más alta de la sabana de Bogotá, en la parte de Huasca, que es un poco más alto que la sabana de Bogotá, la calidad es muy buena. Ustedes ven unos tallos gruesos, largos, unas cabezas bien grandes y esta es una flor apetecida para un mercado especial, Rosa Premium, de cabezas de mayor longitud. Las cifras del Ministerio de Agricultura señalan que en 2020 se exportaron en Colombia unos 1.400 millones de dólares y un total de 247.646 toneladas de flores, con expectativas a superar esta cifra en 2021, teniendo en cuenta el posible final de la pandemia y el completo resablecimiento del consumo del producto en los principales países compradores. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.